Va a estar el disertante, va a ser Adrián Mifaretti y a su vez se va a hablar un poco sobre las pérdidas en el ganado de cría de la zona un trabajo que se está preparando de la institución a través de los médicos veterinarios que integran la comisión directiva y algún colaborador más que por allí acerca los datos para ampliar un poco esa información El jueves comienza a las 8 de la mañana el ingreso de reproductores bovinos porcinos, bovinos y aves A las 9 comienza la cura de la misión a través del colegio de veterinarios A las 12 horas va a ser el almuerzo de bienvenida a los cabañeros Luego del almuerzo va a haber una charla del Banco Galicia ofreciendo los productos que maneja esa entidad A las 20 horas una charla organizada por el grupo Martínez Charla técnica y comercial de Shell Lubricantes Los disertantes van a ser el licenciado Damián Furman y un técnico mecánico Pablo Bernardo El viernes 14 a las 15 horas está la cura de clasificación de reproductores bovinos elección del toro gran campeón de la exposición A las 20 charla organizada por Dixen Lange Centro de Operaciones Yondi La solución para gerenciar su información El disertante va a ser el ingeniero Alan Rochetti Es un especialista en soluciones integradas Y después, bueno, el sábado comienza a las 10.30 con la recepción de autoridades Bendición de la exposición El recorrido de stands A las 11 horas comienzan los remates de internada Alrededor de mil vacunos Más o menos Con 100 machos y hembras Y después Ovinos y porcinos También se realiza todo ese remate a la mañana 12.30 almuerzos de camaradería Discursos de inauguración Entrega de premios a cabañeros y stands 14.30 remates de reproductores bovinos Y mientras está el remate de reproductores bovinos Va a haber una acreditación a las 15 horas Para la capacitación de quinoterapia Y rienda americana Es una actividad que veníamos desarrollando en la entidad Y bueno, hace algunos meses No se ha podido llevar adelante Ahora recomienza esa actividad A través de una fundación de Santa Rosa La fundación Sorsal Y ellos van a hacer una charla explicativa En el salón de nuestra entidad A las 15 horas del día sábado Y después, por supuesto Va a haber un teórico práctico en la pista En el día domingo A las 11 la misa de campaña Y 15.30 comenzamos con el concurso Ordeña de la Bacaresca 16.30 actuación del grupo folclórico de la Municipalidad de Relicó A las 17.30 el grupo folclórico Gualicho Y a las 18.30 más o menos Va a estar el sorteo De un premio de 100.000 pesos al primero 40.000 al segundo Y 10.000 pesos al tercero Y ahí financiaría 10.000 pesos que hacemos hoy Claro Hoy A la conferencia de prensa Se va a hacer un sorteo Por las entradas anticipadas Que se han vendido hasta hoy Cuyo premio es 10.000 pesos Que bueno Va a estar todo Realizado a través de la escribana Aquí presente Quedo a cualquier consulta que quieran hacer Sí, con respecto a lo que ha sido la venta de stand Tanto interiores, exteriores Como ha sido en medio de esta situación Bastante compleja que hay Se ha habido optimismos Y se ha habido predisposición de parte del sector comercial De servicios empresariales El acompañamiento ha sido extraordinario Como todos los años Pero te voy a dejar con la descargada de stand Sí, buenas tardes La verdad que el acompañamiento de la gente Es muy positivo, muy bueno Tenemos más de 70 expositores Lo que respecta a estar interior y exterior La verdad que la predisposición es muy importante Cada año se suman más Instituciones Tenemos algunas menos por cuestiones particulares Que me han enviado una nota Pero en general la verdad que es muy bueno Tengo entendido que también hay muchos comercios de la zona Muchos comercios de la zona Exactamente tenemos que Tascur, Pareda, Luigi, Avancrae Lagos, Huynca Creo Cuarto De La Palda viene Bueno, acá el licor vale comercio también Pero la verdad que se ha ampliado Tener Pico La verdad que la cobertura es amplia Carlito, con respecto a lo que es capaz de ganadera El remate, la cura Algunos detalles un poco más Con respecto a las cabañas que se van a presentar también Sí, bueno, las cabañas están invitadas Las que nos vienen acompañando año a año En bovinos son algo más de 20 cabañas 130 reproductores entre macho y hembra También contamos con los bovinos y los cerdos Igual que otros años Las cabañas que nos acompañan Como ya hace varios años que venimos Intentando hacer remate invernada a la mañana Para tener otro movimiento Y agrandar el tema de la comercialización de hacienda Y algo más de mil invernadas Sabemos que en la provincia de La Pampa No se puede hacer animales con edad reproductiva Cuando hay una exposición de reproductores Así que todo ternero y ternera La invernada Y bueno, eso tiene que tratar de ser puntuales con horario Por la cantidad y para que lo de Y con respecto a esto Tenemos que agradecer a la firma Néstor Hugo Fuente Que es el cuarto año que nos acompaña Y de esta manera poder seguir haciendo El remate de reproductores En reproductores hay tres razas Ano, Mujerespo y Brafo Y en Novino también tenemos Caranera, Pampinta y Correa Y bueno, así que eso se va a ingresar Todo el jueves los reproductores Así que a partir del jueves a la tarde Ya está hecha la cura de admisión Así que el que le interese comprar un reproductor Ya del jueves hasta el sábado Puede ver, elegirlo, hablar con los cabañeros A partir del viernes a la tarde La cura de clasificación Así que ya sabemos el orden que va a salir a la venta Después para el sábado De acuerdo a la clasificación Que le haya dado el curado de clasificación Y el sábado a la tarde La venta de los reproductores Y a la mañana la invernada ¿Qué expectativa de este año? En cuanto a la venta de reproductores Si bien, bueno, prácticamente está en un par de remates Ha sido muy bueno, ¿no? Pero, ¿qué expectativas hay? Tiene usted esta perspectiva La perspectiva con respecto a... A lo que va a hacer la venta, ¿no? A la demanda que hay de reproductores Bueno, la demanda, nosotros El número que siempre... Este número que manejamos Manejamos siempre se ha vendido la totalidad Vemos que en la zona nuestra Creció mucho la cantidad de vientre Por eso la necesidad de reproductores Con respecto a lo que va a Sanabalersa Se está viendo algún remate Y nosotros por lo que dan No somos la excepción Va viendo lo que viene haciendo En otro remate Con respecto a precio y plazo Que eso es lo que se viene comercializando Nosotros tenemos un detalle De los precios y demás Que ha venido haciendo en los últimos años Y más que importante De los precios que hacen O sea, siempre Alguien lo clasifica en kilo de ternero Otro en kilo de novillo Pero siempre hemos pasado Los mil kilos de cualquiera De las dos categorías Y para reproductores Puro controlado Un precio más que interesante ¿Las cabañas son por lo general De toda la zona? ¿Estas que eran del circuito De Pico, Wink, Ranajó De toda esta zona? Sí, son todas pampeanas Porque está dentro del circuito De cabañas pampeanas Dentro del circuito de algo Que eso le da otro empuje Y demás Por la competencia que hay Entre los mismos cabañeros Y sí, son todas Todas cabañas De la provincia de La Pampa Bien 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 Ya agradecido a todos Yo una pregunta Que no tiene nada que ver Con respecto al tema De la época Pero con respecto a las medidas Que ha tomado el gobierno El anuncio que ha hecho hoy Y particularmente El que ha sido El tema de las pretensiones Con breta ¿Qué opinión te dice? Mirá En realidad Posterior a la conferencia de prensa Y al sorteo Se reunirá la comisión directiva Y seguramente Emitiremos algún Algún comunicado Pero Ya te digo que es bastante Frustrante Que hasta hace Pocos días De eso no se ha hablado Y ahora Pero bueno Eso lo charlaremos En comisión directiva Y seguramente Emitiremos un comunicado Después Bueno Muchas gracias a todos Y Los esperamos Para que nos acompañen En la exposición Muchas gracias Gracias Gracias